La escuela Waldron, Nahuara, la escuela Waldron, que inmensa, que grande es esta escuela Super, super grande y también muy, muy vieja, esta es una escuela de los años 50 Guau, cuantas historias no tendrán estas instalaciones Y grandes profesores y alumnos que hoy en día seguramente son grandes profesionales El Waldron